Solo la noche solitaria y habituar Se puede mejorar con alguien especial ¡Ah! 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 Llevar el tiempo, se pauso en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Se sabe a dónde ir pues de tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso Pero la voy por, en mi grande corazón tú no has cambiado No lo has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando contar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo editar, el amor de mostrar que acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella noche luna te acompañará Pagaremos en una noche solitaria tan habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza Nadie el culo has cambiado No lo has cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti Seguiré siento feliz Te has vuelto a mi casa y no me has dicho Mientras pienso más en ti Conviertes mi nombre ¿Quieres? Quiero verte otra vez Besar en una noche tan solitaria como lo habitual Ya es ver por la luz que me acompañará Pagaremos en una noche solitaria tan habitual Estoy conociendo en una noche tan ass Te quiero a mi lado, no importa si esto suena y todo ocurre Si tú estás conmigo, nada es aburrido Baila junto a mí estando a sola, una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella en luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y te habitual Yo te haré beser, en esta noche solo tú me torparás Seguiremos bailando, aunque podamos procesar En una noche solitaria y te habitual Yo conocí el amor